En ese punto de la tarde arranca un confrontado que no te va a dar respiro porque esto es inédito, las declaraciones de Yuya contando detalles de su romance con Marcelo Tinelli contando que un día en su casa Tinelli se le tiró encima para besarla se cayó una lámpara y eso impidió la concreción de su historia de amor Bienvenidos, en un minuto la palabra de Florencia Peña en medio del escándalo por los chats y los audios de su marido con otra mujer Habla con confrontado Florencia Peña, pero ahora Carlita, bienvenida, buenas tardes La palabra de Yuya Mucho se tejió, mucho mito, es un mito viviente del espectáculo la historia de Yuya y Marcelo Tinelli Me voy a acercar a esta cámara, permiso director, porque quiero mostrar la tapa de la revista Caras que es de Yuya justamente, hablando de una historia de abuso en su vida, otro tema, un drama que ha superado Pero, luego, y voy a la página concreta, este fragmento que vamos a desglosar aquí Tiene referencia inédita a su historia con Tinelli Historia que en algún momento blanqueó la propia Mirtha Legrand en Showmatch ¿Se acuerdan? Cuando, frente a Tinelli y a Bossi, le habló del romance con Yuya Pero ahora le dicen a Yuya en esta revista Desde siempre existió un mito popular argento que usted había mantenido un romance secreto con Tinelli Y ella dice, nunca, nunca en mi vida lo besé Nunca lo toqué Una vez, sí Él vino a verme en mi departamento que yo alquilaba Entonces intentó darme un beso en el sillón Y cuando se me vino encima cayó una lámpara Que hizo tal ruido Que tuvimos que parar Nunca llegó ni al beso Creo que se creó todo ese misterio porque yo estaba sin novio Y él tenía una mujer detrás de la otra Esto es lo primero que dice Yuya Acerca de su historia con Tinelli Pero le dicen después Pero usted gustaba de Marcelo Le tenía ganas ¿Y qué responde Yuya? ¿Qué responde? Ella dice, sí, me gustaba y tenía ganas Por momentos más que otros Pero me parecía un hombre atractivo Pero no pasó Después, hace unos ocho años Hablábamos mucho por Skype Y entonces yo le dije Vení, ya que todo el mundo habla Que estuvimos juntos Podríamos estar Y no vino No estuvimos Después de pasar en los años Y ella le dijo Dale, si todo el mundo cree que ya estuvimos Hagámoslo A ver qué onda Por primera vez Yuya cuenta La verdad sobre su historia con Tinelli O al menos la que ella quiere contar Si hay otra verdad detrás Bueno, no lo sabremos Pero es un tema eternamente evitado por ambos Tinelli se enojó El día que Bossi lo gastó Frente a Mirta Con ese romance con Yuya Lo que pasa es que eran épocas de ritmo de la noche Recordemos Paula Roble era bailarina Era una de las Tinelli Y él estaba o estaba separándose De la madre de sus hijas ¿No es cierto? De Soledad Aquino De Soledad Aquino Bueno, en ese interior Y ella tenía un volante Claro, vivía en Argentina prácticamente Porque Telefe la había contratado Para hacer el show de Yuya acá Entonces se quedaba mucho tiempo Grabando programas en Martínez Y además iba al programa de Tinelli Cada dos días O sea, era casi Habitué En el medio Aparentemente nace un romance Pero lo que nunca se supo Es que en ese entonces Y lo que ella blanquea ahora Tinelli va a su departamento Se le tira encima para besarla Se cae una lámpara Y la cosa queda ahí Porque ella en ese momento No quiso besarlo Y después Tiempo después De tanto Skype De tanto Skype De tanta charla De tanta videollamada ¿Por qué no venís? Dale Y él no va Tomate un vuelo Ahí entonces tenemos El blanqueo Con el cual Torchia pone cara Pone cara De que cree O de que no cree Es maravilloso Es maravilloso Le creo Sí, no, le creo, le creo Vamos a recordar Que en ese momento También a Yuya Se la vinculó Con Carlos Menem Que era el presidente de la nación Muchas veces Se la vinculó A Yuya Con Carlos Menem Me ponen el pip Pero yo creo que sí Que pudo A ver, daba la sensación Al aire Yo lo recuerdo Por supuesto Por mi edad Lo estaba viendo Cada vez que estaba Yuya En lo de Tinelli Yo lo estaba viendo Obvio No quería ser Paquita Sí, por supuesto No pude Oreiro pudo Yo no Daba la sensación Efectivamente De que flirteaban Y de que bueno Estaban bastante como Ya enchufados Sí, pero lo que nunca se supo Es que ella lo rebotó No A ver, ella lo rebotó En el momento Y es una escena medio Como de torpeza Como rara Es una escena Él se le tira Y rompe todo Es una escena rara Es una escena dudosa Porque en qué situación Él se le tira encima En un sillón Quiere besarla Ella se corre Es una película Ben Stiller Y se cae la lámpara No había consentimiento O sea, pero aparte ¿Por qué avanza de tal? Bueno, pero si no había consentimiento Si fue al departamento ¿Cómo no va a haber consentimiento? Pero si había consentimiento ¿Por qué ella lo rechaza? Se cae la lámpara Bueno, seguimos Es lo que dice ella Chicos, vos te pensás Que si a vos te gusta una persona Te encontrás Llegás a encontrarte En un departamento Porque se cae un vasito Una lámpara No querés hacerlo más Vos decís que lo hicieron Igual Y yo no lo hicieron Pero es que entonces Yo ya miente para ensuciar a ti Supongo Yo ya miente para ensuciar a Tinelli En un punto ¿Por qué lo ensuciaron? Porque la situación En la cual ella Él se le tira encima Y la quiere besar Es rara Es confusa Bueno, da la sensación De que podrías haber sido Algo así como una especie De hostigamiento No Insistencia No, no A mí tampoco me parece A mí tampoco me parece Pero es verdad lo que decís Da esa idea a su declaración Da esa idea a su declaración Claro, él me tiró Yo no quería A ver, repasemos las placas La primera es la más polémica Esta primera parte Bueno, la segunda dice que sí Que siempre le gustó Que le hubiera dado Que le hubiera dado Una y mil veces Pero en esta primera parte Es cuando Le preguntan Si existió o no Un romance con Tinelli Y ella contesta Contundente Nunca, nunca en mi vida Yo lo besé Nunca lo toqué Una vez sí Él vino a verme A un departamento Que yo alquilaba Entonces intentó Darme un beso En el sillón Y cuando Se me vino encima Se me vino encima Ese es el término Que usa suya Se cayó una lámpara Que hizo tanto ruido Que tuvimos que parar Tuvieron que parar De besarse Claro Tuvieron que parar De qué O sea, no sé Claro, tuvieron que parar Lo que estaba pasando Claro, el avance Nunca llegó Ni al beso Creo que se creó Todo ese misterio Bueno, a raíz de La química que había entre ellos Supongo que decía ahí Ella dice Creo que se creó Todo ese misterio Porque yo estaba Sin novio Y él tenía una mujer Detrás de la otra Después viene Cuando le preguntan Si a ella le gustaba Si tenía ganas De estar con Tinelli Claro Y ella dice Sí, me gustaba Y tenía ganas Por momentos más que otros Sí, sí Aparentemente Pero me parecía Un hombre atractivo Pero no pasó Dice Yuya Después Hace unos ocho años Y acá Habría que sacar cuentas ¿No? Ocho años Habría que sacar cuentas 2010 ya separado de Paula O sea, separado entre Paula y Guillermina Hace unos ocho años Dice Yuya Hablábamos mucho por Skype Ya el Skype estaba en boga en el 2010 Sí, claro Por Skype Y bueno, ya el Skype Se veían Sí, por eso Hacían videochats Yuya tiene mucho video Joder también, ¿no? Es lo que ahora se llama El sexting Eugenia Es el sexting Ah, sabía decirse Se llama sexting Sexo por Internet No sé si se llegaban a eso Pero se veían por Skype Hace ocho años Momento en que según Las cuentas rápidas Que saca Paula Varela Estaba separado ya De Paula Robles Y en próximo A Guillermina Valdez Pero eso no había pasado Pero hace ocho años Eso también estaba en pareja Fueron los años de soltero De Tinelli Porque Tinelli Fueron los años de 2012 Con Paula Con Guillermina Valdez Claro, en el 2011 Creo que hacen el divorcio incluso Claro Bueno, hace ocho años entonces Hablábamos mucho por Skype Y entonces yo le dije Vení ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Vení, caroteño Vení Le dijo Porque eso era todo Skype Vení Vení Le dijo Ya que todo el mundo habla Le dijo Yuya Que estuvimos juntos Podríamos estar Como diciendo Vamos a ponerla Hilari, Hilari Oh, le dijo Yuya Hilari, Hilari Bien, no vino O sea que con los años Él rebota a Yuya Que lo había rebotado A su vez antes En los 90 a él Hay como dos momentos Uno antes de Paula Robles Su segunda mujer Cuando él se estaba separando En todo caso de Soledad Aquí no Él quiere intentar con Yuya La besa Se le tira encima Cae una lámpara Una comedia de enredos Un bobelín La lámpara se cae No pasa nada No Y dijo Esta es una señal Andate de acá Claro Pasan los años Quedan los artistas En el 2010 Hace ocho años Sí Ellos intercambian imágenes por Skype Sí Se ven por chat Y ella dice Vení Ya que lo dicen tanto Hagámoslo Vente, pero es que Hagámoslo una vez Diría Luismi Y sin embargo Y le dice Bueno, voy a ir Luis Ortega Luis Ortega dice eso Justamente Hagámoslo Ah, Luis Ortega Emanuel 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 Mucha cosa A ver, entonces Ahí tenemos un romance Que aparentemente Lo que tuvo Fueron tiempos desencontrados ¿A usted le cierra, Ron? En esa historia A mí me cierra la historia Pero a ver De que había onda Que había mucho feeling Por lo menos Uno lo que ve Tanto en pantalla Como esto que confiesa Yuya De que había mucha onda El mito está Y lo confirma Digo, me da la sensación Que en definitiva Es blanquear una situación Donde cada uno No tenía un compromiso Igual dice César Que ella sí tenía Un compromiso En aquel momento Marcelo no Pero era una relación rara El padre de la hija Bueno, por eso Una pareja abierta Ellos ya convivían O sea que sí Pero si fue hace mucho más tiempo Si la nena tiene como 18 años ya Estructurado igual Pero si estuvieron Como 10 años Es un montón Hay muchas dudas Sobre la vida de Susa también Muchas versiones Claro Si se decía Que estaba de novia Con la socia también Digamos todo Digamos todo Porque hoy esa puede Marlene Claro Hoy esa puede venir a Argentina Tirar Efectivamente Semejante dardo Quiero decir Que de alguna manera Salpica a Marcelo Tinelli Pero vamos a decir Que lo que sabemos Desde hace mucho Muchísimas personas Es que ella tuvo Una relación histórica Con su ex socia Marlene Matos Que dejó de ser Su productor En el año 2002 Una relación Entre mujeres Por supuesto En algún momento Cuando se casa Con Luciano Zafir Así se llamaba El actor Se llama el actor Brasilero Bueno Se lo interpretó Como una pantalla Bueno Ella quería ser madre Lo cierto es que ahora Después de muchos años Suya habla de su historia Con Tinelli Dice que no pasó Que él quiso besarla Que eso no se dio Que después con los años Por Skype Ella le invitó a que vaya Y él no fue Ahí entonces Se blanquea Uno de los Quiere ir al bailar De la historia Del espectáculo argentino Según la negra A mí me quiere El bailar Otra desagradecida Otra que va a la lista Me parece muy raro Que una Con todo respeto Lo digo Me parece muy raro Que una persona Después de tantos años Después de tanta intriga De mucha gente Pregunta Si pasó o no pasó Venga ahora Hoy A decir Que Marcelo Se ha tratado de comer O sea Para mí Estaba en medio En el anonimato Hoy en día Quiere trascendencia mediática Y quería ir bailando Suya está en medio Del anonimato Eso es genial Suya no maneja No maneja de fama No Suya está pobre Tona de fama Según la negra Suya quiere volver A la primerísima plana Y de hecho lo consigue Porque cuenta una historia Muy truculenta De su historia personal Familiar Con la historia de abuso En esta etapa Y ahí es cuando entonces En esta nota Que está espléndida ¿Ya qué edad tiene Suya ahora? 100 años ¿Qué edad tiene Suya? Y si yo tengo 40 Ella tiene que tener 50 y pico Suya Casi 60 Vamos a ver Porque la revista de cara Siempre dice 55 55 Y Sasha La hija tiene 20 ¿Qué es ese George Clooney? ¿Es el novio? ¿Es el novio? ¿Es el novio? ¿Es el novio? Permiso Ah lo bueno que está Es el novio actual de Suya Pero ese hombre es protagonista de novelas ¿Ese hombre? Es el George Clooney brasileiro Ahora está Suya ¿Y qué pasó con Marlene Franco-Torquia? Y con Marlene terminaron como el maravilloso Bueno, terminaron muy mal La sociedad comercial en principio Que es lo único que sabemos ¿No? Una sociedad entre representada y representante Terminó después de muchos años Con muchas versiones Hay muchísima información A Marlene me la imagino muy posesiva A Marlene Sí, hay mucha información Bueno, perdón Era la que abría y cerraba la puerta De la nave En la que Digamos ¿Ustedes se acuerdan de esa maravilla? ¿Ustedes se acuerdan de la nave del programa? ¿Ustedes se acuerdan de la nave del programa? ¿Y esto lo saben muchas actrices? No solamente Natalia Oreiro Sino también Julieta Cardinali Que fue Paquita Y Bárbara Lombardo La actriz argentina Que cuando era muy chiquita Era tan fan de Suya Que iba a las grabaciones Una vez me lo contó ¿Qué veía? Me acuerdo No, veía a Marlene Tomando todas las decisiones No, Marlene abría la puerta Para ir a jugar a Suya Dirigía a todos Y abría la puerta Para que salga de la nave Pero todo esto Vuelve a la relevancia Porque Suya Habla por primera vez Y blanquea su historia De amor desencontrado En todo caso Con Marcelo Tinelli Y cuenta detalles Que nunca había revelado Por ejemplo Que él va a su casa Que se le va encima Que quiere besarla Que cae una lámpara Y que entonces El beso se corta Justo cuando iría a besarla Pero mirá Que cae una lámpara Podría caer un manto De piedad Pide igual Ella una bomba Él era Esa época No, que bombón Una criaturita O sea, Bobón se puso después Con los años Con el luqueo y todo Mirá como le queda esa camisa Por esa época Era la bomba Esa época era Gomazo Súbete Gomazo Súbete Que era un éxito A ver, vamos a repasar Los dichos de Suya Que por primera vez Habla del tema Cuando le preguntan exactamente Si estuvo con Tinelli o no Porque es un mito Que inclusive Recordamos En un encuentro Con Mirta Legrán Vos sí Haciendo de Mirta Con Mirta adelante Lo gastaron a Tinelli Esto fue 2015-16 Y no le gustó nada A Tinelli en ese momento Porque quedó como un mito Que él nunca blanqueó Ahora Suya va por todo Cuenta todo ¿Qué dice Suiña? Nunca, nunca en mi vida Yo lo besé Nunca lo toqué Una vez sí Él vino a verme A un departamento Que yo alquilaba Entonces Intentó darme un beso En el sillón Y cuando se me vino encima Se cayó una lámpara Que hizo tanto ruido Que tuvimos que parar Nunca llegó Y al beso Creo que se creó Todo ese misterio Porque yo estaba sin novio Y él tenía una mujer Detrás de la otra Ella soltera Y él una atrás de la otra Para mí que la historia Fue al revés ¿Vos sabés algo De esa historia? No había nacido Lo conozco un poco Y lo conocí también En su tiempo de soltero También No es un tipo Que se la balanza A las mujeres Al contrario Dale, negra Pero en una situación En un departamento Respeta a la niña Que está aquí Óyeme bien Te voy a decir algo Hay menores Chicos Marcelo No lo veo Como un tipo Que se la balance Y yo siempre le dije A él Que si Marcelo No fuera Marcelo Como quiera Las mujeres Se le tiraron encima A él Porque él es un tipo Que tiene un ángel Y es un tipo Muy inteligente Y enamora por ese lado Así que Yuya Tú fuiste La que rompiste la lámpara Y te le tiraste encima Sí, hay que ver Tal vez era un Tinelli Más precoz Tal vez era un Tinelli Más torpe seguro Ahí tenemos A los dos bebés del programa A la beba negra Y al otro bebito A Yuya y Marcelo Tal vez había un Tinelli Más precoz Más joven Un poco más desordenado Que tal vez estaba ahí Con Yuya Viste Habían tomado una copa Y bueno En un momento dijo Se le va encima a Yuya Yuya está hasta Villa En falsa escuadra Como pisando Cáscara de banana Salta la lámpara Y Yuya Pero Yuya ¿Por qué no lo quería besar? Le dice ¿Vosé rompió a lámpara? No, y aparte La testigo directa Fue Mirta Legrán O sea, el testigo directa Porque ella cuenta Pero que ella estaba Detrás de la puerta Sí, no Porque ella cuenta Incluso rememora Todos los momentos Te cuento bien Como es Dice Mirta Legrán En el momento Donde se lo dice A Padell Dicho de Mirta Que fue la que alimentó Este mito Hasta que Yuya habló ahora En el programa En el programa de Marcelo Fue esto Una mesa de mesa Dice Lo vi entrar a un salón privado Un hotel Donde Yuya Hizo una fiesta Y uno de los colaboradores De ella me contó Que estaban juntos Dijo Mirta Y después dice Pasaron muchos años En una fiesta Cuando Marcelo No tenía ningún compromiso Nunca lo conté Sigo pasando por ese hotel Y me sigo acordando de eso Se ve que Marcelo La iba Entre comillas A saludar Claro Bueno, eso cuenta Ella lo cuenta Y delante del propio Tinelli Lo contó Sí, claro Claro Cara de póker Tinelli cara de póker Como ahora cuando lee la revista Porque todo simpático Divino Queremos la versión de él ¿Por qué no le preguntás vos Paula? Ya, lo escribo a Marcelo Fijate en Whatsapp Porque te llega un mensajito mío Exacto Pregúntenle la versión de él La segunda placa Es lo que le preguntan Acerca de si gustaba o no De Tinelli Y ella qué dice Porque Que es acá lo que nos parece contradictorio Si le gustaba tanto ¿Por qué? Ella no se dejó besar Y dejó que caiga la lámpara Bueno, Rodrigo Te tengo que explicar A ver, por favor Sí, me gustaba Y tenía ganas Por momentos más que otros Viste cómo es Un día sí, un día no Pero me parecía un hombre atractivo Pero no pasó Después Hace unos ocho años Hablábamos mucho por Skype Algo muy vintage Y entonces yo le dije Ven, ven para acá Ya que todo el mundo habla De que estuvimos juntos Fiquemos Le dijo ella Fiquemos Y no vino No estuvimos Bueno Ahí está Cierra la historia suya Raro todo Raro todo Si gustaba de él ¿Por qué no le ¿Por qué le rebota el bebé? Para que se caiga la lámpara Es porque ella se corre Imaginemos la situación Ella está con Tinelli Tinelli la quiere besar Si ella lo besa No pasa nada La lámpara se le cayó encima a ella ¿Pero por qué se cae la lámpara? ¿Por qué se cae la lámpara? Por el movimiento del sillón Se cae la lámpara Pido, pido, pido Nosotros estamos Estamos pensando en el Marcelo Tinelli de hoy Un número uno Tu super poder No Sí, pero estaba ascendiendo Le estaba yendo increíble Pero ella Era una diva Era una O sea, chicos Ella era una estrella internacional Eso esa era Un juego Había una diferencia Ella estaba en su mejor momento Pero chicos En una actitud romántica Cualquier tipo Se transforma en Marley Que se lleva todo puesto Imagínense a Marcelo Largo como es Tratando de Ay, qué asco aparte Y se tropezó Se llevó todo a la lámpara Se le cayó encima Ya no daba para nada ¿Viste? Casi se le preocupa Por eso Y además Por supuesto Es de una belleza extraordinaria Digamos Era súper seductora Lo debe seguir siendo Por completo Se decía mucho también En ese momento Recordamos que es el mismo momento En el que sacan a la luz Una película Súper polémica Que ella protagonizó Mucho antes de ser Animadora infantil Líder Indiscutida En buena parte De América Latina Que es una película En la que hay escenas eróticas Con menores de edad Digamos Es este el contexto Aquel Quiero decir Es muy importante Traerlo a colación Porque da un poco La sensación De que Lo ensucia y no O intenta ensuciarlo No hay nada sucio Sucio no hay nada Pero digo Pero disculpame Eiffel dice el término Que reitero Se me vino encima Intentó besarme Y se me vino encima Hay que ver la traducción Perdón Que diga esto Sí, también eso Hay que ver un poco Ahí la traducción Porque ella habla un portuñol Digamos Peor Mucho peor que el de la mamá La nota la firma Esperá un poquito A ver quién la firma La nota Que viajó a hacer la nota Ah, la hizo problema Gulli Sí, sí, sí El director de caras Qué larga la nota Son páginas Son páginas Son páginas y páginas Porque ella cuenta Una historia personal Muy dura Aparte es muy interesante Ahora tiene unas fotos Impresionantes Héctor es amigo personal Héctor Mogheri Sí, fue arriba A entrevistarla Bueno, habría que preguntarle Si alguien tiene acceso a Mogheri Le acabo de mandar un mensajito A ver si es realmente así la frase ¿No? Si ella dijo así Entonces intentó besar No, darme un beso En el sillón Y cuando se me vino encima Se cayó una lámpara Que hizo tanto ruido Que tuvimos que parar Nunca llegó al beso Es lo que dice Pero cuando uno intenta Igual tenés que parar de qué Perdón Perdón Cuando uno intenta Porque no está consensuado Supuestamente ya estaba muerta Por él ¿Y por qué no lo ha roto? ¿Y por qué se cayó la lámpara? ¿Y por qué él la quiso violar? No, no, no creo ¿Eh? Bueno ¡Ah, pará! No, no, no creo Por eso No, no, pará ¿Esto es tu forma de defenderlo? ¿Por qué? No, porque supuestamente Él la quiso violar Si a ella le gustaba No, no está diciendo eso No, por favor Nadie puede eso En un segundo seguimos Porque tenemos que ir muy rápido Con todo lo que tenemos Este tema nos apasiona Porque aparte es un mito Es un culebrón A mí me encanta Pero, pero Tenemos la palabra de Florencia Peña Habla con confrontados Y cuenta por qué Guardó hasta ahora Un secreto de un código de pareja Según el cual Ella y el marido Pueden estar con quien quieran Tienen una relación libre Por lo tanto Esto que él hizo Con una mujer en salta Que ahora está saltando Los chats y todo Es permitido Consensuado En un minuto Habla Florencia Peña con nosotros Y además Lo tenemos a Marcelo Al ex De Anamá Ferreira Que estuvo acá en el piso ayer Y todo el mundo Se hizo eco de estas declaraciones Y tenemos nota con Anamá Anamá habla con nosotros De la separación con Marcelo Que acá se quebró con nosotros ayer Y se puso muy mal En un minuto habla Marcelo Habla Anamá Habla también Florencia Peña Imperdible Confrontados No te muevas Son 11 años Y que por ahí no Por ahí yo no llené Las expectativas de ella ¿Por qué se terminó la relación? ¿Por qué lo dejaste? Son 11 años Y que por ahí no Por ahí yo no llené Las expectativas de ella ¿Por qué se terminó la relación? ¿Por qué lo dejaste? El día después de la visita a nuestro programa De el ex marido De Anamá Ferreira Marcelo que está en el móvil Lo estás viendo Vamos a repasar Lo principal que charlamos ayer Y también un momento que fue muy difundido Él se quebró aquí Cuando dijo que la ama Es el momento en que él llora Que se quiebra Cuando deja su mensaje A una Anamá Que habla con nosotros Del tema Y él también responderá En todo caso en el móvil Que tenemos en vivo A lo que ella diga hoy Vamos a ver qué pasaba ayer Dale Si la tuvieras enfrente ¿Qué le dirías hoy Anamá? Ay que la amo Ay que amor Así llamando Así llamando Bueno ojalá que ella Lo tenga en cuenta ¿No? Ojalá que eso Te emocionaste Así llamando Bueno capaz que nos está viendo Ojalá Pero bueno Si la situación se terminó Viste te la tenés que comer Y seguir para adelante Ya está Viste me jode que son Son 11 años Y que por ahí no Por ahí yo no llené Las expectativas de ella Y O hubo cosas Que no pudimos llenar El uno al otro Y que se yo Viste Yo ahora Mi vida cambió completamente Estoy haciendo una vida Completamente diferente Me puedo ocupar El 100% de mi tiempo Y de mi vida A mis negocios A mi familia Viste Antes tenía que cuidar A mi mamá Insisto Bueno esto pasaba Ayer en Confrontados Hoy tenemos Nota con Anamá Refiriéndose a su separación Por primera vez No había hablado de este tema Que aquí se blanqueó un poco Con lo que fue contando Su ex en el programa Marcelo su ex En el móvil Y Muñeca Mur Que nos acompaña aquí Amiga personal de Anamá Hola como estas Muy bien En un minuto charlamos De todo contigo Hablamos con Marcelo Que ya nos cuenta todo Y vemos la nota con Anamá Después de esta recomendación De Carlita Por las noches Si te aclambran los pies O las piernas Llegó la Argentina Artro Stop Calambres El 70% de los adultos mayores de 50 Siente calambres nocturnos De piernas, pantorrillas o pies Estos espasmos musculares Se deben a la insuficiente ingesta De ciertos minerales y vitaminas Potasio también Y vitamina E Te brinda muy complementos diarios Que necesitas Se prepara como un rico jugo Y vienen sobrecitos de bolsillo No puede también No podemos hacer más los jugos Me comió un renglón Podemos ir de nuevo No podemos más Hacer los peretes con Paula Bueno Voy a hacer uno acá A uno acá Permiso diré Hago este acá Y después en todo caso Completamos el que quedó pendiente De Paulita Atención porque llegan Los Juegos Olímpicos De la Juventud Buenos Aires 2018 Ya arrancan Disfrutan la ciudad de Buenos Aires De un evento multideportivo El más importante De la historia de nuestro país Se ha armado una ciudad Para que vengan todos Los chicos del mundo A participar Este Impresionante lo que va a pasar Del 6 al 18 de octubre Conseguí gratis Tu paseo olímpico De la juventud En www.buenosaires2018.com Mirá Bueno ¿Completamos lo que tenemos pendiente? Sí, por favor Que nos quedó ahí con Paulita Y lo vas a leer Paulita Bueno, muy bien Dale, vamos a hacerlo Muñeca, amiga de Anamá Y Marcelo, su ex Marcelo, estás ahí en el móvil Con Brenda Te saludamos Para arrancar esta charla Tenemos la nota Con Anamá En un minuto Y también habla aquí su amiga ¿Cómo es el día después? Lo que quiero aclarar Sí, a ver ¿Qué quiere decir algo primero, muñeca? Atención No, no mantengo una amistad grande con Anamá Nos conocemos a lo largo de treinta y pico de años en nuestra profesión y formamos parte De un grupo de amigos Pero no tengo, no mantengo una relación íntima de Ana Pero has estado testigo de su relación con Marcelo Por supuesto que nos conocemos, lo conozco a Marcelo perfectamente Y siento mucha empatía por lo que le está pasando Lo viste ayer Lo vi ayer y me duele profundamente lo que le está sucediendo y creo que se merece una oportunidad ¿Cómo estás Marcelo? ¿Cómo ha sido el día después de tu nota con nosotros ayer? ¿Pudiste hablar con Anamá? ¿Cómo estás vos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos Bueno, muchas gracias por estar aquí nuevamente Quiero agradecer primero al doctor Salinas Que me ha permitido salir desde su estudio Es mi abogado Y bueno, de Ana a Anamá no sé absolutamente nada No se ha contactado conmigo Y pocas cosas más Lo único de repercusión es, sí, lógico Porque a nadie le dije que iba a estar en el programa Y bueno, muchos amigos que no sabían de la situación Me llamaron, gente de rugby Marcelo, cuando decís no se comunicó conmigo ¿Vos sí trataste de comunicarte con ella? ¿La llamaste el día de ayer después de tu nota acá? No, 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 para nada No considero que sea parte mía El llamarla yo o contactarla yo a ella A ver qué nos dijo Anamá ¿Vamos a ver la nota? Por favor Vamos a ver qué nos decía Anamá Sobre esta separación Si te vio o no en la tele ayer Y qué tiene para decir Vamos a ver qué dice ella Vamos ¿Cómo estás Anamá? Ayer Marcelo habló, se emocionó Dijo que te sigue amando Después de 11 años de estar juntos No, no voy a hablar de eso Hay chicos de por medio Yo respeto a los chicos Los chicos tienen 12 años, van al colegio La nena también no ¿Te consideran como su mamá? Sí, obvio, soy la mamá No, no Sos la mamá Él dice que no sabe por qué se terminó la relación ¿Por qué lo dejaste? No, no, no voy a hablar Gracias Te agradezco Pero no Dice también que hay como una especie de Por ahí algunos allegados tuyos Que no les gusta el vínculo con él Que vos tengas vínculo con él No Sistema no hablo ¿Seguís hablando con él? Aunque sea por sus hijos No, no voy a hablar del sistema De ninguna manera Perdón No voy a hablar Te agradezco Pero no No, no Mi vida privada Queda en lo privado Yo respeto a los chicos No Gracias Gracias, Anamá Bueno, así vemos como Anamá Ferreira Se va sin querer Hacer declaraciones con respecto a Marcelo Su pareja de 11 años Que terminaron el vínculo Él dice que sigue enamorado Que no sabe por qué Ella lo dejó Y Anamá dice que solamente No va a hablar justamente Por respeto a los hijos Que tienen en común A sus hijos Que ella crió como su mamá Bueno, gracias Pedro Por esta nota En realidad No dice mucho No habla Pero dice cuando expresa La frase final Que no se quiere referir al tema Porque lo respeta Su vida privada Y por respeto a los chicos Sí Y dice Yo sí respeto a los chicos Claro Como que Marcelo no lo ha hecho Al hablar, ¿no? ¿Qué sentiste vos Al escuchar esto, Marcelo? No, la verdad me sorprende Porque la que sacó la separación A la palestra fue ella Yo le en todo momento dije Que no era necesario Sacar estas cosas al aire A hacerlas públicas Porque era Como ella bien dice Teníamos un perfil De preservar a los chicos Y la que puso a los chicos La primera que habló de los chicos Fue ella Yo nunca hablé de los chicos No, no sé Yo No sé La verdad me deja sorprendido Estás un poco Sí Porque Como sin palabras Por esto No te esperabas Que ella diga esto Sí No, pensé que afrontaría las cosas Y Y pondría las cosas en su lugar Pero bueno Evidentemente No No sé Yo esto lo dejo en manos de Dios Como bien dice Sinceramente no quiero Como dije A todos vosotros En estos días Yo quiero esto Que sea Mis palabras sean de miel Y no de hiel Yo quiero reconstruir el vínculo Quiero estar nuevamente con la familia Quiero estar con ella Evidentemente Pero vos crees que tu presencia en la tele Hay mucha gente que puede hablar Tu presencia en la tele ayer O ahora Después de lo que ella dijo Como que ella respeta a los chicos Esto los acerca O los aleja Que vos estés hablando de los medios ¿Estás más cerca de reconquistarla Hablando públicamente o no? Hombre, no lo sé Yo Yo hago Yo lo hago desde el corazón Todas las cosas Claro, estás enamorado Vos imaginate Que hay mucha gente Hay Por supuesto Hay mucha gente Que no sabe De dónde soy Ni quién soy Como dijeron ahí No sabían si era argentino Brasilero Caribeño Yo soy un pibe Del barrio de Mataderos De Los Perales Que jugué al rugby Toda mi vida Y salí Fui el único deportista Élite De rugby Que salió de ese barrio De Los Perales Que es un barrio Obrero Que en su momento Lo hizo Lo entregó Evita Perón Imaginate De cuánto te hablo Que a una de mis abuelas Se lo entregó en mano Ella Yo no soy político Ni tengo nada que ver Con la política Pero Y de ahí He construido mi vida Desde el esfuerzo Sí Como muchas veces decía Ana Má Yo solamente dormía ahí Pero porque siempre tuve Trabajos diferentes Y actividades diferentes Que eran Contrarias a mi barrio Pero bueno Fue mi vida De siempre tratar de superarme Por eso fui a Europa Y llegué a donde llegué Claro Sí, sí La historia contaste ayer Marcelo Vos Cuando decís Pensé que Ana Má Iba a poner las cosas En su lugar O que iba a decir otra cosa ¿Qué esperabas que dijera? No, no sé Me pareció bien Aclaró el tema del dinero Que a ella tanto le preocupaba ¿Qué aclaró? ¿Qué le preocupaba? ¿Qué es lo que aclaró? ¿Por qué le preocupa tanto el dinero A ella y no La relación personal entre ustedes? No, el tema de que yo había Hecho de inversiones En inversiones ahí Millonarias Con sus empresas Bueno, por eso quedó claro Ya se quedó claro que no Pero digo ¿Ella por qué le interesa Solo eso? Sí, no, por eso Ya está Y no la relación con vos No entiendo esa parte No te amó nunca O tampoco Te pregunto Y eso Y eso quizás Esas son respuestas Que las tiene que dar Ella, Ronen ¿Viste? Y ayer Yo lo hago todo De la mejor onda Con la mejor Sí Ayer te estábamos preguntando Que por qué fue la ruptura Nunca supiste responder Porque cuando ella te dejó Te dejó sin Como Que fue algo Que tú no esperabas Entonces Lo que Yo saqué La conclusión De que por ahí Hay mujeres que se enamoran Del poder Del hombre Y de la admiración Entonces no sé Cómo tú estás económicamente Hoy en día Si tú estás trabajando Arduamente No sé Capaz que se desencantó Porque la verdad Es muy turbio No se entiende nada Ni siquiera por qué te dejó O sea ¿Qué tú deduces? Encima tú ni sabes Por qué te dejó No sé Tú te enquiebras Hoy en día ¿Qué te pasa? ¿Qué está pasando Con tu bolsillo? No, enquiebras Hombre Yo estoy reconstruyendo mi vida Como les dije ayer Estoy reconstruyendo mi vida Desde lo económico Y ahora la tengo que reconstruir Desde lo emocional Vos imaginate Yo Como dijo ayer Rodrigo Lo último Son duelos Que vengo pasando Mi mamá murió en diciembre Tuvo toda mi vida conmigo Se murió La madre de mis hijos Y Y mi madre estuvo ahí Hasta que se fue Y bueno Eso ha sido Son muchos golpes seguidos Claro Muchos golpes seguidos Marcelo Una pregunta Anamá dijo que es como una madre Para tus hijos ¿Está en contacto con ellos? Sí Seguro ¿Pero está en contacto? Sí ¿Sigue el vínculo? Sí Sí Hombre ¿Y tus hijos no le preguntaron nada a ella? Los chicos estuvieron el fin de semana allá ¿No les preguntaron nada? No Los chicos no se van a meter No, no, no Como dijo ella Los chicos no se meten en la relación Pero sí saben que ustedes están separados Hombre, por supuesto Si estamos ahora viviendo uno en una punta de Buenos Aires Claro, claro Obviamente Quiero preguntarle a Ni dormimos juntos Ni nada Claro Quiero escuchar a Muñeca un minuto Que es cercana Anamá ya lo dijo No es íntima amiga Pero ha estado cercana Sí, sí Bueno, yo creo que entre ellos a lo mejor lo que sucede es que se terminó el amor Y que en algún punto de la relación de ellos Marcelo estuvo tan abocado a atender a su mamá Con un tema bastante preocupante que lo llevó a perder la vida Quizás en ese interín de muchos años se desgastó la pareja Y Anamá es una mujer muy activa, muy de ponerle pila a la vida Muy enérgica Entonces quizás se olvidó de Marcelo, de la situación Y bueno, se le terminó el amor Ay, qué duro, fuerte Podría ser, ¿por qué no? Si sucede, pasa Puede suceder Porque acá nos está hablando de que Marcelo fue un hombre infiel Es un tipo fantástico Pero viste que hay quienes dicen que el entorno ya no lo quiere a él ¿Vos qué sabés de eso? Yo creo que se terminó el amor Nada más Nada más y nada menos Es lo que yo siento Pero me parece que Marcelo se merece una oportunidad Como para volver a ver Que puede pasar entre ellos nuevamente Tenemos que cerrar, chicos Es la última Es la última Cuando la veías Anamá recién en la nota ¿Vos cómo la veías? ¿Determinante o que está abierta? No, la veo determinante porque ella también es una gran madraza Y está cuidando de los chicos Para no exponerlos Pero podría decir la verdad Decir, bueno, chicos, se terminó porque, qué sé yo Se murió el amor Porque no existe otra cosa Bueno, ella tendrá su razón Gracias por venir Y gracias, Marcelo, por este móvil con nosotros también Que nos quedaba pendiente Como para saber cómo siguieron las cosas Que de todas maneras seguiremos de cerca Y ojalá que haya una reconciliación Ojalá que haya un reencuentro Que ella te dé una oportunidad Se la ve realmente porque vimos en la nota Porque ella es a todo dar Siempre con la prensa Habla de todo acá Se la ve como nunca Negada a todo contacto sobre este asunto Me gustaría tener su palabra Gracias, Marcelo, una vez más No, gracias a vosotros Y, bueno, que tengan buenas tardes Y esperemos que estos sean mantos de miel sobre la pareja Ojalá, ojalá que sirva para volver Marcelo, el ex de Anamá con nosotros Y atención porque ya tenemos en un minuto la palabra De Florencia Peña En medio del escándalo de los chats Y los audios de su marido con otra mujer El escándalo del día es Los audios y los chats de Florencia Peña En realidad es su marido Su pareja, Ramiro Ponce de León Con otra mujer Que si es Alteña Que si no es Alteña Una cantidad de chats De los cuales han ido apareciendo Hasta fotos y capturas Permiso, ¿eh? Hoy estoy acá Tengo que acercarme Sí, sí, sí Porque mirá Llegué bien No puedo solucionar nada Ramiro, no me presiones Por favor, vos sabés lo que tenés que hacer Yo no voy a estar en el programa Que está tu mujer No voy a hablar Mañana te llamo y hablamos Ya pasó lo peor Le dice él Hablemos, no estoy bien Nada bueno puede salir Si no frenamos esto Quiero no hostigarte a hablar Apenas termines Llámame Van apareciendo un montón De chats Aquí están las copias Si estás paranoico No es mi culpa Mi teléfono está conmigo Lo tengo casi encadenado Otra vez no me pasa No puedo ponerme a hablar No estoy bien Por el honor a nuestro amor Intentaré leer Escuchar y responderte No puedo parar de llorar Le dice ella Tranquila, terminá y te llamo Necesito que me escuches Le dice él A partir de la viralización De los audios Y de estos chats Que tienen fechas cercanas Agosto Agosto Septiembre inclusive Florencia Peña Ha blanqueado Que tiene con el padre De su reciente hijo Nació hace poquito Una relación abierta Y que Ellos decidieron no decirlo Para cuidar la relación Escuchemos ¿Podemos escuchar ya El audio que nos dejó? El audio que acaba De dejar a confrontado Florencia Peña Donde explica Qué pasa con esa relación Por qué han elegido El poliamor Y por qué Ella no considera Una infidelidad De su marido Esta relación Con otra mujer ¿Qué dice Florencia Peña? A ver Empezó a hacerse una bola Que yo estaba acá filmando Y se empezó a hacer una bola Que los chats Que este Que el otro Que si me conocía Si ya estaba conmigo Si me había cagado Y empecé a darme cuenta Por lo que me contaban Que no está bueno Ramírez Es el papá De mi hijo Es una hermosa persona Y bueno Ya es tiempo De que diga En que estamos Nosotros Practicamos el poliamor Desde que nos conocemos Prácticamente No estuvo bueno Que se filtrara No No estuvo bueno Que se filtrara Nos tenemos que cuidar En eso Falló Será aprendizaje Para la próxima vez Pero me parece importante Yo no quiero que me entiendan Porque cada uno Vive la vida como quiere Yo lo único que quiero Es contarles Que esta es la vida Que yo elegí Y que no quiero Que nadie Malinterprete Ni intente interpretar Algo que Que está totalmente Fuera de la verdad Y de la realidad Nosotros nos amamos Profundamente Decidimos formar Una familia Teníamos esto En absoluta reserva No era nuestra intención Contárselo a nadie Pero frente a esta situación Que se nos desbordó Y se nos fue de las manos Salimos a contar Nuestra verdad Salgo yo No porque él no quiera Sino porque él no No está acostumbrado Y él Es una hermosa persona Que sabe De abogacía Pero no sabe hablar En los medios Entonces acá estoy yo Poniendo la cara Como siempre Esta es nuestra vida No queremos que nadie La entorpezca Ni nos lastime Entonces frenamos esto Así somos como pareja Y así lo tenemos planteado Y así Mientras esto pueda suceder De esta manera Vamos a seguir haciéndolo Sin detalles Porque me empiezan A preguntar detalles Y yo detalles No voy a dar Pero Pero pretendo que No pretendo que me entiendan Pero sí Sí contarles cuál es Cuál es mi verdad Con respecto a este amor Puntualmente Gracias Rodrí De verdad Gracias por Por tu respeto de siempre Y por el respeto del programa Gracias La palabra de Flor Peña Blanqueando esta relación Esto es inédito Me parece Corrígeme si me equivoco En nuestro mundo Parándula Espectáculo Medios Famosos Donde una actriz De su trayectoria Una persona pública Reconoce Desestima una infidelidad Porque dice Que esto fue consensuado La historia de su marido Con otra mujer Porque ellos eligen El poliamor Que esto que significa Una relación abierta Donde cada uno Puede estar con quien quiera Que hace mucho Que lo tienen arreglado Que es un código de pareja Que un poco Ella lo había adelantado Cuando en alguna revista Se refirió al tema Que no creía en la monogamia Que no creía en la monogamia Pero bueno Esto ya es directamente Esto Pero es un concepto Escandaliza Empeora o mejora la imagen Es que es un concepto El poliamor tiene que ver Con un concepto No tiene que ver Con algo al azar Ni que se les ocurrió Tener relaciones en común Con un montón de gente El poliamor tiene que ver Con de verdad Un compromiso Con una persona O con varias Al mismo tiempo No tiene que ver Solamente ni con lo sexual Ni tiene que ver Con otra cuestión Y aparte es algo Consensuado entre los dos Los dos pueden Poder tener relaciones Con otras personas Sin problemas Claro Pero en ese acuerdo No conocemos los detalles No, y ella no quiere contarle No quiero que me entiendan Que me pidan detalles Pero está bien Pero si a él le aparece Una mujer Que le muestra los chats Y dice Audio porno Vení que te agarro Que parate acá Que sentate acá Que no sé qué ¿Eso también está consensuado? Totalmente No, es obvio Lo que no está consensuado Es que se haga público Obviamente Me parece que Esa es la idea Que no se haga público En todo caso Hay que cuidarse Para que eso no suceda Pero sí la libertad De hacerlo Incluso ella dijo Que él fue medio burro Para ponerle palabras así No me acuerdo bien En que él todavía No entendía Que estaba con Florencia Peña Que era una persona Que estaba expuesta Bueno, él lo sabe Debería saberlo Bueno, está bien Pero como que a él Como que todavía No le cae la ficha Y que por eso se pone Como se pone La muchachita que quiere Ahora boca prensa Pero acá el problema No lo saca en el tapete La señorita Que no sabemos Si es de Buenos Aires Si es de Salta No sé qué De dónde es No, porque ella dice Que no es Salteña Simplemente le agarran El teléfono Y una íntima amiga de ella Feminista Eso es lo que ella aduce Es quien da a conocer Todos los chats ¿Qué? Justamente porque está ¿Qué tendría el feminista? ¿Qué tendría el feminista? Enojada Te digo lo que dijo Esta señorita Que está enojada De que este señor Tenga dos mujeres al lado Bueno, pero hubiera pensado antes Bueno Uno salía con un tipo casado Ay, me parece Sí Porque ayer me escribieron Un dos cuantos Nos recordemos Que esto es producto De una sociedad Atravesada En este momento De la Argentina Por un montón de tensiones Porque la verdad Que lo que está pasando En Salta Como en otras provincias Del norte Con la nueva ley De educación sexual integral Si es que sale Y demás Es verdaderamente alarmante No es poco Lo que dijo hacer Florencia En relación a esto Decime una cosa Paula, ¿vos aceptarías Una relación así? No, yo no Yo no sirvo para una relación así No, no podría sostenerlo Paula, ¿no podría? Yo no podría sostenerlo Porque tendría celos Porque no me gusta No me gusta compartir A la persona Con la que formo mi familia A mí Pero por eso Te gusta enterarte Que la compartís Obvio Si me es infiel Y no me entero Este último chat Es el que muestra Un poco lo que decía César Con respecto a la actitud de ella Y el hecho de entender o no Porque ella le dice No puedo solucionar nada Ramiro, no me presiones Vos sabés lo que tenés que hacer Entonces no me sigas preguntando Ya cuando le blanqueó Que tenía los audios Se vitalizaban y todo, ¿no? Yo no voy a estar en el programa Que está tu mujer No voy a hablar Pero espero que cuando te pregunten Seas lo suficientemente hombre Y digas la verdad De tus dos amores No puedo ayudarte Entendelo Mañana te llamo y hablamos Tranquila Ya pasó lo peor Para mí, perdón Lo último que él escribe Ya pasó lo peor Para mí Para mí Lo que puede es Él tener en claro Con Florencia Un vínculo Y no así La misma relación Con su amante O lo que sea que tiene Yo creo que una relación abierta Por lo que yo entiendo Es que uno puede tener La libertad De estar con otra persona Esporádicamente Otra cosa muy diferente Es repetir el vínculo Durante cinco años Un diswinger con poliamor El poliamor pertenece Y puede Tampoco lo quise ¿Sabes eso? Ya de poliamor o no poliamor Yo te digo Lo que dijo Florencia Fue que no le vino Nada en gana Ver todo esto Que ellas Son libres de hacer Lo que quieran Sin que el otro se entere Claro Ojo Y que ella habla De que el amor Es entre ellos dos Con las otras parejas No hay amor Si hay amor real Con otra pareja Ya Ella no entra Por eso te digo Una cosa El titulito es poliamor Yo te digo Lo que es así Pero no es poliamor Solo quiero decir lo siguiente Piensen como Hasta ayer no más Ni hablar De una experiencia Del año pasado Que no quiero ni citar Ni hablar Otras personas famosas Resolvieron Y lo mal Que resolvieron Todo esto públicamente Ustedes saben De quien hablo Esta es como la antítesis Y del caso Sanina a la torre Exactamente Esta es la antítesis Y del caso Sanina a la torre Querido Lo que te digo Es que yo estoy En la etapa De las chicas de la televisión ¡Bravo! Esa es nuestra chica Te digo En este canal Ahorita Fernández y yo Muy bien Necesitábamos más Integrantes del canal Bueno En la etapa En la etapa No estoy Estoy atrás Las cosas como son Vos tenés un muy buen atrás Así que está bien Que estés atrás Bueno Muchísimas gracias A Sebastián Soldano Muchísimas gracias Junto con quien Acá al lado Sofía Jujuy Esta chica Paula Juan Silvina Escudero Cristina Pérez Reto Luli Pop Mira Luli está acá Lourdes Sánchez Y en la etapa A ver Mostremos también la etapa Y acá está la etapa Con Mirta Carla Mariana Toda la moria Toda la chica Saltaba Nancy Qué pena Bueno Bueno Hermoso La verdad Muchísimas gracias Te felicito Como regalo De cumpleaños Para mamá y mi abuela Que cumple no hay Te mandamos un beso enorme Entonces Y nosotros nos encontramos Mañana Después del show Del problema En este programa Que es una ¡Bomba! ¡Chao! Es maravilloso Es maravilloso ¡Bomba! 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 ¡Bomba!